Un estudio reciente ha revelado que Osempic, conocido por su popularidad en el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso, también se pasea con gracia en el mundo de la enfermedad renal crónica. Así es, mientras muchos solo lo veían como un aliado en el camino hacia unos genes más ajustados, ahora resulta que tiene un talento inesperado para mejorar la salud renal. ¿Quién diría que un medicamento para diabéticos también podría ser el nuevo héroe de nuestros riñones? La investigación muestra que Osempic no solo ayuda a controlar el azúcar en la sangre, sino que también podría retrasar la progresión de la enfermedad renal. Esto podría poner a algunos médicos en una encrucijada. Después de todo, ¿quién no querría un 2x1 en la farmacia? Pero no se preocupen, la comunidad médica está prometiendo seguir investigando este fenómeno casi mágico, asegurando que la gente no empiece a tomar Osempic por sí solo y acabe mezclándolo con sus antojos de botanas. Mientras tanto, los pacientes que sufren de diabetes y problemas renales podrían estar esperando ansiosamente su oportunidad para aprovechar esta doble función. Así que, la próxima vez que escuches a alguien hablar de Osempic, recuerda que no solo es para verse bien, sino que también tiene un lado saludable. Y para darle un toque más interesante, se estima que para 2030, más de 600 millones de personas en el mundo podrían vivir con diabetes. ¡Suerte con eso!